Como cada semana nos acompaña el experto en salud bucal, el Dr. Ramón Padilla del Centro Odontológico Dental Designs. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar de la salud bucal en las mujeres embarazadas. ¿Por qué es importante que ellas también atiendan a su consultorio dental? Durante el embarazo, que es un tiempo muy bello para las mujeres, empiezan muchos cambios hormonales. Esos cambios hormonales, en consecuencia, traen cambios de inflamación y reacción a cómo el cuerpo entonces se comporta durante esa etapa. ¿Qué enfermedades suelen ser comunes en ellas? Las más comunes son infección de un diente que ya estaba ahí y ahora se amplifica dos o tres veces más, al igual que cualquier infección de las encías. Y esa es la más común. Empiezan a notar sangrado cuando se cepillan. Y hay personas que siempre dicen, cuando tuve a Juancito, perdí uno o dos dientes. Y cuando tuve a mi otro hijo o hija, perdí otro diente más. No fue culpa de los hijos, es culpa del embarazo y la infección que ya teníamos antes de quedar embarazada. Algo también importante es que a lo mejor muchas mujeres no asisten al consultorio dental por el tema de las radiografías. Como siempre a uno le preguntan, ¿está embarazada? Háblanos un poco al respecto, doctor. Usualmente es crítico y tratamos de no tomar radiografías a menos que sea una emergencia o algo grave. Pero evitamos en el primer y en el tercer trimestre de tomar radiografías para no afectar al bebé. Pero siempre consultamos con su ginecólogo para asegurarle que estemos haciendo lo más apropiado para su bebé dependiendo de la etapa de su embarazo. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, brindándonos información importantísima. Tienen que comunicarse con ustedes a dos sucursales. ¿Cómo lo hacen? Sí, se pueden comunicar con nosotros en Naples o Fort Myers al 239-628-300 o en topdenaldesigns.com. Muchísimas gracias. Nosotros ahora continuamos con más.